Hace 15 años que estoy entre rejas Me han condenado a cadena perpetua Estaré aquí el tiempo que me queda Metido dentro de esta puta celda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Estaré aquí el tiempo que me queda Metido dentro de esta puta celda Estaré aquí el tiempo que me resta Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda Me han condenado a cadena perpetua Solo por matar a un picoleto de mierda La la, la la, la la, la La la, 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 la